hola chicos y chicas de youtube hoy estamos en un nuevo video les traigo un reto que es para tirarme tres bombuchas bueno vamos con la primera se ensucia un poquito voy a lavarla hagamos un corte aquí vinimos de nuevo se había ensuciado vamos con la primera que es que te suscribas suscríbete y se reventará ya suscrito bueno esto ya porque no te suscribes suscríbete ahora activa la campanita dios la campanita 3 2 1 ya activa la campanita mierda por fin activaste la campanita ahora dale like esta verde es para que le des like la amarilla era para que le des la campanita vamos a las tres o la una a las dos y suscríbete dale like comparte adiós hasta la próxima no 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 Gracias por ver el video.